Estamos en el viñeo El Olivar, el más nuevo de nuestros campos. Las primeras plantaciones son del año 2000. El origen de este suelo es netamente geológico. Los vinos que se producen en este viñeo son todos los secretos tintos del Valle de Colchagua, es decir, Malbec, Carmener, Isirá y Vivo Punta del Viento. Gracias por ver el video.